Música Muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mystery Silver Beta 1.0 Nos encontramos en Ciudad Trigal, hemos conseguido nuestra primera medalla Ahí está, hemos vencido al líder de gimnasio, al hermano Blanca Y ahora vamos a continuar, solo me quedaba ver el supermercado y el subterráneo a ver qué es lo que había ahí Vamos a ver, hola ¿Conoces a Slowbot? Es un Pokémon, dicen que evoluciona si no muerde un Zelda en la cola Aunque también evoluciona si no muerde en la cabeza Sin embargo, el aspecto solo cambia en el Zelda ¿No es el Zelda realmente el que evoluciona? Vale, vale, es cosa de pensarlo, eh Hola, bienvenido al centro comercial de Ciudad Trigal, vale Vine a comprar un Pokémon, son tan monos A ver, vale, vamos a ver Vamos a ir rápido a ver qué es lo que venden por aquí Y continuamos, hola A ver Si venden piedra a fuego la compro, pero es lo único que voy a comprar Vale, pociones, no Bien A ver, hola, ¿qué pasa? Este centro comercial es inmenso y mucho más completo que el de Canto Tienen que meter piedra, seguro Pokémon, cuerda Cuerda huida, espérate, cuerda huida no tengo ninguna, creo Voy a comprar una Vamos a comprar una cuerda huida, que siempre es bueno llevar una cuerda huida por si acaso Vale Vale, no quiero nada más Super repelente y repelente debería comprar Pero es que no tengo pasta y quiero una piedra a fuego Hay tantas cosas que no sé qué comprar Vale, quiero una piedra a fuego, a ver dónde hay Porque tiene que haberla, segurísimo que hay piedras a fuego A ver, ¿qué pasa por aquí? Pasan los años, pasan las personas, pero los Pokémon siguen ahí Su esencia siempre permanece a pesar de todos los cambios que haga el hombre en nuestro mundo Vale, qué filosófico A ver, comprar Uh, frustración, retribución, contoneo, terra, temblor, mofa, tormento, veloz Excavar, uh, uh Ah, excavar me gustaría esto Y cismo también estaría, y escaldar, madre mía Vale, tiene bueno, hay buenas emetes aquí, eh Pero quiero la piedra a fuego En serio, quiero la piedra a fuego A ver, a ver, a ver, que te has quedado en medio y no puedo pasar Quita, pasa para el otro lado Venga, vamos, vamos ya Y pasando Vale, a ver, vale, aquí venden más ¿En qué puedo ayudarte? Comprar... ¡Piedra a fuego! Vale, mía Mía, 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 mía Ahí está Sí Vale, me he quedado sin pasta ya, eh Vale, venden las piedras a fuego Más cosas Suelo venir al centro comercial porque aquí encuentro todo lo que busco A ver, por aquí... No hay nadie más A ver, subimos A ver, hola, ¿qué tal? Mi cresta es más larga que la de un Scrafty A ver, dos Vale, me falta lo de ataques Sí, aquí está, digo, ataque X y demás Así que este venderá los carburantes y zinc y estas cosas, ¿no? Vale, hierro, calcio, zinc, carburantes Lo que pensábamos Vale, he visto uno por aquí andando Hola, ¿quién eres? Soy repartidor de la tienda Pokémon A su servicio Vale, ¿eso quiere decir que nos lleva a los objetos a donde queramos? Mmm, interesante eso Dicen que los Pokémon son cosas de chicos Pero a mí me gustan Y bien orgullosa que estoy de ello Y di que sí Eso de que los Pokémon son solo chicos es mentira Va a aparecer en dominadas 10 kilómetros Pausa para hidratarse, comer y hacer las necesidades básicas Y vuelta al ruedo Vale, ya está, no hay más escaleras, ¿no? Vale, de hecho es todo... Bajamos, ¿cuántas plantas he subido? A ver, ¿cuántas plantas hay? Vale, hay 6 plantas Venga, bajando Vamos a ir al subterráneo y continuamos Vámonos Vale, por ahí no hay Las líneas están aquí Vale, si no recuerdo mal El subterráneo estaba por este lado Creo que era esta A ver si aquí es Vamos a ver qué hay en el subterráneo Vale, hola Este sitio da un poco de miedo Venden cosas Ah, el quitamovimientos está aquí Vale, 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 vale No, lo siento Ahí está Y bien, vale Hola, ¿qué pasa? Soy de Ciudad Carmin de Canto Allí trabajaba en el puerto Tengo un montón de objetos raros Que no uso para nada Como este Toma, tuyo es Vale, me doy una piedra agua Imaginad que me diga la piedra fuego Y me he comprado una Vale, me dijeron que sirve para evolucionar Algunos Pokémon Pero ni idea de cuáles Vale, este será el recuerdo de movimientos Sí Digo, aquí está el quita Podría estar el recuerdo de movimientos Vale, también soy un coleccionista De escamas corazón Si me resuna De que tu Pokémon recuerde un movimiento Si tu Pokémon necesita recordar un movimiento Tráeme una escama corazón Vale, vámonos A ver, vale Por aquí se sale No, voy a ver que aquí hay más cosas Bien A ver, por aquí es por donde he entrado Vale ¿Y esto qué es? ¿Una salida? No puedo ir ¿No hay algo? La puerta está cerrada con llave Y entonces esto tampoco, ¿no? Vale, cerrada con llave Esto es algo que tendremos que hacer más adelante Seguro Bueno, pues nada Por allí se salía la otra parte Así que no, vamos por aquí Vamos No sé bien qué tengo que hacer Pero vamos a continuar hacia abajo A ver Voy a ver Tengo el Poké Gear Vamos a ver el mapa Estoy en... ¿Eh? Es una ciudad cerezo Yo estoy en ciudad trigal Que debería estar por aquí Vale Aparezco donde no es, ¿eh? Porque el mapa Aparece que estoy en ruta 30 Y no estoy aquí Vale, estoy aquí Hemos venido por el concurso de captura de bichos No, porque no hemos podido entrar No nos han dejado entrar ahí Las ruidas alfas Tampoco he estado Afuera es de ciudad trigal Vale Bajamos por la ruta 34 Vamos al encinar Voy a ir al encinar total Si no puedo ir a algún sitio Ya me dirá alguien De que no puedo pasar por ahí Y ya está Así que no pasa nada Vale, vámonos Vale, ruta 34 Hola Un poco más abajo Hay una guardería Suelo dejar allí A mis Pokémon Uy, guardería Guay Ah, vale Me sale un Pokémon Y ahí, y ahí Bueno Un Bushiena No está mal Es verdad Debería ir evolucionando a mi castor Ahora que me estoy acordando Eh... Vale La hipnosis Porque como me haga algún ataque Me la lía Vale, ya está Bien Y a ver Voy a cambiar de Pokémon Voy a ir con... Vamos a ir con Castoro Vamos con Castoro Voy a tener que poner a Castoro De principio Para que vaya subiendo de niveles Vale, vale, vale Ahí está Lo intimidamos Y está dormido Sigue dormido Sí, sigue dormido Guay Bien, vamos a ver Lucha Asquaz A ver cuánto lo quito Con un Asquaz de Castoro Vale, no está mal Ah, se ha despertado Maldita sea A ver Placaje Vale, vale, vale Quito yo más Quito yo más con Asquaz Quito más con Asquaz Bien Perfecto Vamos con otro placaje Bien Venga, Asquaz, Asquaz Ah, ha hecho huyido Maldita sea Vale, se ha subido el ataque Eso no me gusta nada No me gusta nada Que se haya subido el ataque Porque el que me vaya a hacer ahora Ay, se quema A ver, espérate Que la quemadura A lo mejor acabo con él A ver Y sí Acabo la quemadura con él Guay Vale Bien, bien Poco a poco Poco a poco Vamos a cambiar de Pokémon Voy a poner a Castoro De principio Vale Me gustaría repartir experiencia La verdad Ahí está ¿Tengo repartir experiencia? Espérate Porque ahora estoy pensando ¿Tengo aquí repartir experiencia? O no, no A ver Cuerda huido Piedra fuego Piedra agua No tengo, ¿verdad? Así voy a estar contando De que tengo el repartir experiencia No lo tengo Y resulta luego que lo tengo Vale, doble equipo Vayas, vayas, vayas No, no, no No lo tengo Digo, espérate Que son tantos juegos Que jugamos a la vez Que luego se me olvida Vale, zinc Bien, no está mal Lo he puesto de principio a costor ¿O no? Sí, ya Ya se me va, eh Ojo que se me va Quieto Vámonos A ver, cuéntame algo Ah, no Este lucha Siempre estoy atento A las rebajas Del centro comercial De Trigal Vale, lucha Vamos contra él A ver, vamos a ver Vamos a ver Shida Vale Ey, Shida puede ser peligroso Como tenga agua Un ataque de tipo agua Me la va a liar Vale, le he bajado un ataque Uff Venga, vamos a intentar Vamos con Mordisco Vale, arañazo Castorov Uff Me ha hecho daño, eh Ah, le quito menos Del que esperaba Vamos a cambiar Vamos a cambiar Voy ahí con Marvy Vamos ahí con Marvy Vale, 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 vale Pistola agua Uff Menos mal que he cambiado a Castor Menos mal que hemos cambiado a Castor No, no, no Si lo que quiero es luchar ya Vamos a luchar A ver, lucha Vamos con el látigo cepa Va a ver Marvy ¿Cuánto te hace la arañazo? Ah, nada, nada No me hace nada Vale, ahí está Súper efectivo Saida Te he militado Vale Y vale Castor ya está a nivel 7 Vale Me va a enviar a Hundor ¿Quieres cambiar? Venga Vamos a cambiar Vamos a volver a sacar a Castor Así conseguimos que suba otro nivel más Vale Me vamos a Hundor Nivel 8 Le intimidamos Le hemos bajado el ataque Vale, vale, vale Y vamos a hacer cambios A ver Más gente para que vaya cogiendo Vamos a utilizar a Hash Vamos con Hash Vale Venga Hash Vale Cuidado Me ha bajado la defensa No sé si me va a hacer algún ataque fuerte O no Vamos a ir con desenrollar Vale Malicioso Vuelve a hacerme malicioso Maldita sea A ver Vale El siguiente ataque Debería acabar con el Pero que me vas a hacer Ascuas Me ha bajado mucho la defensa Cuidado Hash Uff Cuidado con lo que me había bajado La defensa Vale Hundor de unitado Bien Vale Ya está No tenía más ¿Verdad? No tenía más Ya está No tiene más Gorka No me había fijado que se llamaba Gorka Gorka Un saludo a este entrenador Se llama como tú Es un Sud Que siempre comenta Y da siempre like Apoya mucho el canal Muchas gracias por apoyar el canal Vale Vámonos Cuando empiecen las rebajas Te avisaré A ver Vámonos por aquí Vale Me habéis dicho que no luche contra esta tía Que se buguea el juego Es un bug todavía que no está solucionado En la siguiente Para lo que me los decido Ya es que se buguea el juego Vamos a ver Estamos en versión beta Es la beta 1.0 No es un juego acabado O sea que Los bugs que vayan saliendo en el juego Se van a ir solucionando En la siguiente beta Estos bugs ya no estarán Hay que comprender Que se está desarrollando Ahora el juego Y vale Voy a curarme Una vez que ya hemos dicho esto Y Venga 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 Eso no Esta Vale Vámonos 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 Cúrame Vale Hay una guardería Han dicho ahí abajo Cosa que sería interesante visitar A ver si nos da un huevo o algo Vámonos Vale A ver Vámonos por aquí Vale A ver Cuidado que no me vea esta Bien Creo que esta es la guardería Guardería A ver Soy uno de los encargados De la guardería Pokémon Aquí cuidamos de los Pokémon De los entrenadores Si quieres que nos ocupemos de alguno Habla con mi señora Que está dentro Vale Vamos a hablar con la señora Hola Soy la encargada De la guardería Pokémon Aquí nos dedicamos A criar a los Pokémon Por ti ¿Quieres que cuidemos De alguno de tus Pokémon? No por ahora no Bien Hasta la próxima Vale Es que ahora no puedo Vale Espérate ¡Eh! Pueden acceder a este ordenador Vale Ahí están las cajas Que no tenemos nada Porque todavía no hemos capturado más Pokémon Voy a tener que capturar Me habéis dicho que capture Pokémon Para que sí pongamos los nombres De los suscriptores Que me lo han pedido Y creo que sí Que sería buena idea A ver Hola Vale No dices nada nuevo Digo a lo mejor me vas a dar el huevo O algo Pero no Vale Ya está Sí No voy a hablar con la señora Vale Vamos por aquí Hola ¿Qué tal? Ha ocurrido algo increíble Con mis Pokémon En la guardería Vale Creo que este me va a dar el huevo Ojo Que creo que este me va a dar un huevo Vale Tiene dos Y Sentre Nivel 12 Esto ha subido de golpe Ojo Que han subido los niveles de golpe A ver A ver A ver Vamos con Asquash A ver Uf Que poco le quitamos Madre mía Arañazo Uf Sabía que me iba a hacer daño Sabía que me iba a hacer daño Con ese arañazo No Vamos a sacar a Marvy Bien Vamos con Marvy Vale 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 Ataca rápido No debería hacerme mucho daño Aunque esté nivel 12 Vamos a ir con un Somnífero Deja de hacerme ataque rápido Por favor Vale Somnífero Ahí está Bien 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 Ahora vamos a tirarle unas Drenadoras Vale Ahí está Vámonos curando Poco a poco Bien A ver Vale Poquito a poco Poquito a poco Vamos a ir curando Lo que nos ha hecho Y voy con placaje Vale Bien El siguiente placaje Debería acabar con él Además sigue dormido Sigue dormido Sigue dormido Vale Placaje Centred Debilitado Perfecto Me va a dar mucha experiencia Castoro Ahí está Castoro Sube a nivel 8 Y malicioso Vale No está mal Maril No me la voy a jugar No No me la voy a jugar Vamos a ir con Látigo Zepa Vale Ahí está ¿Qué me vas a hacer? Pistola agua Hidrochorro Vale No voy a hacer de nada De tipo fuego Así que tú tranquilo Porque vamos con otro Látigo Zepa Y Maril debilitado Bien Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está Marvy está a nivel 14 Está subiendo mucho de nivel Marvy Pero bueno Fuera A ver si me da el huevo Deje a mis Pokémon En la guardería Y tuvieron un huevo Ah Yo creo que me iba a dar el huevo No me da ninguno Vale Vámonos Me ha pillado desde aquí abajo ¿Ves Pokémon? Son más chulos que los tuyos Vale Cuidado 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 Que han subido a nivel 12 aquí Vale Tiene 2 Y envío a Ahí pon Vale Nivel 11 Vale Ahí está Lo guay es que lo intimidamos De principio Que no está nada mal Vamos a ir con Asquas Vale Látigo Cuidado Cuidado que me está bajando La defensa A ver Si consiguiera Quemarlo también Además de Que poco Lo hemos quitado Por favor Mordisco Cuanto te quito Mordisco Vale Envió a Ladribitar Vale Vale Hay que cambiar de Pokémon Pues si es que Tengo que utilizar a Marvy Maldita sea Si es que tengo que utilizar a Marvy Se está subiendo mucho Marvy de nivel Pero es que No me queda otra Vale Tormenta Arena Vale 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 Ahí está Estoy atrapado en la Tormenta Arena Vamos a ir con un Látigo Cepa Ahí está El Larbitard debilitado Perfecto Vale Castor 127 Y 80 A ver Entra a dar Bandear otra vez a Ipon ¿Quieres cambiar? Si Quiero darle la experiencia a Castor Así que vamos a poner a Castor De principio Vale Vamos a ver Vale Ahí está Intimidado Volvemos a bajarle el ataque Vale Está Está la Tormenta Arena Ojo Que no recordaba Que estaba la Tormenta Arena Y también me va a dañar a mí Vamos a ver Un Mordisco A ver que tal Vale Sigue bajándome la defensa Maldita sea Que me sigue bajando la defensa A ver Mordisco Y Podrías hacerle retroceder Vale Como está la Tormenta Arena Lo que voy a hacer es cambiar de Pokémon Para que no me dañe más Cambiemos de Pokémon Y Vamos a sacar Aquí está Hash Vamos con Hash Venga Hash Tú puedes Vale Como le gusta Bajarme la defensa Por favor Vale El Aipen Sufre la Tormenta Arena No, no, no Cambiar de Pokémon No Que vamos a luchar ya Que queremos luchar Queremos luchar Vamos a ir con un Desenrollar Me sigue bajando la defensa Maldito Maldito Aipen Bajándome la defensa Vale Y ahora ataco yo Me sigue bajando la defensa Menos mal que no ataca Pero como consigue atacarme Como consiguiera atacarme Con lo que me está bajando la defensa Sería increíble el golpe que me iba a dar Vale Castoro Subí a nivel 9 Bien Y Sí Hash también sube de nivel Perfecto Vale Samantha ha sido vencida No pienso dejar de entrenar Por una derrota A ver No, este no Es este botón A ver Vale Por aquí no sé dónde se va Oye ¿Por dónde se va por aquí? ¿Qué hay aquí? Esta es una de las entradas Al encinar Vale Quieto Vamos a bajar por abajo A ver qué hay A ver Voy por aquí A ver Vale Con ese estado Bajo por aquí Vale Por ahí no puedo tirar Ruta 34 Voy a hablar con esta Adoro a mis Pokémon Son tan monos Vale No sé si al encinar O la parte de abajo A ver Clefairy Vale Nivel 12 Maldita sea Con los Clefairy Están ya Nivel 12 Vamos a luchar Vamos con las Quash Venga y Oh Maldita sea ¿Por qué no se queman? Yo quiero que se quemen Y no se queman Vamos A ver un mordisco Vale Mordisco mucho menos Vale Gruñido Encima me baja el ataque Encima de eso Es que me baja el ataque Vamos con las Quash Me gustaría que se quemara En serio Me gustaría que se quemara Vale Vale Solo le puedo hacer las Quash Vale Vamos con las Quash Venga Si consigo debilitarlo Está a nivel 12 Si solo me hace gruñido Lo suyo es que se quemara En serio ¿Por qué no te quemas? ¿Por qué no te quemas? Vale Se quema Se quema Se ha quemado Bien Canto Ahora me duerme Maldita sea A ver si consigo despertarme Antes de acabar con Clefidy Vale Ahí está la quemadura Aunque no le ha cayó nada Se va a ir debilitando Ascuas Sigo dormido Vale Cuidado con el doble fotón Ah Fallado Guay Falla Vale Quemadura Le falta un golpe Ascuas despierta Se despierta justo a tiempo Para hacer asco Y acabar con Clefidy Vale Ya está Venga Castoro Sube de nivel Sube de nivel Castoro 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 Y Si Nivel 10 Vale Rastreo No sé si voy a aprender rastreo La verdad es que rastreo No me hace mucha gracia Así que creo que no lo voy a aprender Porque ¿Qué le quitaría por rastreo? Rugido Puede ser Podría quitarle el rugido Uff Venga No No quiero aprenderlo Me quedo con rugido Por si tengo que mandar algún Pokémon salvaje fuera Hopi ¿Quieres cambiar? No Castor me viene muy bien contra Hopi Vale Nivel 13 Vamos con Ascuas A ver el placaje suyo Uff Hace daño Ojo que su placaje hace daño Vale A ver Ascuas Necesito Uff Madre mía Uff No voy a aguantar un placaje No aguanto un placaje Madre mía Por favor Que es que no aguanto un placaje Vamos con Nano Vale Vale Tengo que cambiarlo Es que no aguantaba otro placaje de Hopi Vale Si sé que me ibas a hacer látigo No cambio No lo cambio Pero claro Vamos a ver Venga Vamos con Tornado Y Hopi Debilitado Vale Ya está Se ha ido la música y todo Digo Se ha ido la música y todo Pero si no quieres combatir ¿Para qué te enfrentas? Los Pokémon no están para luchar Están para jugar A ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí abajo? Hola anciana ¿Qué? ¿Cómo ves eso? Soy muy mayor Para aventuras Eso es tarea de los jóvenes Los jóvenes tenéis sueños Esperanzas Las viejas glorias como yo Solo podemos ver Como la sangre nueva Triunfa Donde nosotros Ni siquiera nos atrevimos A intentarlo Vale A ver ¿Qué por aquí? ¿Cuándo me? ¿Qué es esto? Esta es una de las entradas A de encinar Ah, espérate Hay dos entradas A de encinar Entonces Porque el otro Era una entrada Y entonces Ay, espérate Que un casta de bicho Y me está siguiendo Vale A ver Pensad un Pokémon En el final Guay Un Tilo Venga No voy a capturar Por ahora Hoy no voy a capturar Estamos acabando Ya el episodio Estoy mirando Vale Tenía que haberle hecho rugido Maldita sea Porque es que Ahora me debilita Tenía que haberle hecho rugido Vale Acabamos sin problemas Vale Y entonces La otra entrada A la encinar ¿Dónde da? A ver Porque aquí arriba Había otra entrada Entonces Esta es que es La otra entrada De la encinar Esta es una de las entradas A la encinar Vale 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 Guay Dos entradas A la encinar Vamos a ir por aquí Me quedo aquí fuera Vale Nos quedamos aquí Vale En el siguiente episodio Continuamos aquí No sé si entrar Por la de la derecha O por abajo Ya veréis Ya veréis Me pensaré por cuál entrar Además iré a curar Y apareceremos ya curado Porque nos han debilidado Aquí a castor Bueno chicos Espero que os esté gustando La serie Me está encantando Espero que vosotros también Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!